Oigan, nos encontramos a un actor muy guapo que se llama Daniel Elvitar Daniel Elvitar que la verdad es un chavo muy muy guapo Y que se le están abriendo ahorita muchas puertas en el mundo de la actuación Está haciendo muchos proyectos ¿Y qué creen? A ver, ya no entendí Porque al parecer va a la novela con Wendy Pero creo que ya no le dijeron que Wendy ya no va a la novela Que ahora va Claudia Martín Yo creo que no le han dicho a este muchacho eso Porque él dice que jura y perjura que entró a la producción de Juan Osorio Donde va a estar Wendy Pero Wendy ya lo aclaró que no va a estar en ninguna producción con Juan Osorio Entonces no entendemos qué está pasando por ahí Pero bueno, a Daniel Elvitar le preguntamos Si trabajando con Wendy tendría problema en besarla En tener escenas muy íntimas Ya que es una chica trans Y porque cuenta que a Salvador Cervoni A él no le gustan hacer esas escenas Entonces le preguntamos esto a Daniel Elvitar ¿Y qué fue lo que contestó? Esto fue lo que dijo Vamos a escuchar ¿Podría ser el proyecto donde también va a estar Wendy Guevara? Sí, es ese ¿Ah, sí? Sí ¿Ya están grabando? ¿Cómo se llevan? No, no, no Empezamos el 6 de noviembre a grabar Se está armando todo el proyecto No sé si Wendy ya está confirmado o no No lo sé Pero creo que sí Creo que estaba ahí en la lista Oye, ¿y si te gustaría tener alguna escena con ella? Pues al final es un momento icónico el que está viviendo en estos momentos Sí, ¿por qué no? ¿No estarías dispuesto a tener escenas de besos o de cama con Wendy? Si el personaje lo pide y la historia sí lo dice Pues yo soy actor, ¿no? Es profesionalismo Uno tiene que adaptarse a las situaciones La importancia también de la visibilidad de la comunidad trans Wendy pues sería una de las primeras mujeres en la televisión mexicana En tener pues un papel importante en las novelas de Osorio No, me parece maravilloso todo el tema inclusivo Y todo lo que se esté haciendo para darle una oportunidad Aparte que es una mujer súper exitosa, ¿no? Entonces me encanta que esté dando lo mejor Lo mejor y que tenga toda la fama y todo el éxito Porque se lo merece Oye, Daniel Me encanta, me encanta lo incluyente que es, Daniel, evitar Eso ser un verdadero actor, querido público El no ponerse los moños de Ay, no, es que es trans Y no, mira como fue muy criticado Salvador Cervón Y que también se respeta Está bien No quiere hacerlo, no le gusta, no le agrada Es muy respetado No lo critico Pero este muchacho habla de que es un verdadero actor Que a él no le importa la circunstancia, el personaje A él no le importa eso Lo que a él le importa es hacer un buen trabajo Que se la crean con el personaje Y no tendría problema en hacer algo con Wendy Aparte inteligente Porque sabe que Wendy ahorita está con mucho éxito Y pues sabe perfectamente que le convendría Que le convendría demasiado Entonces pues bien, bien por venir al guitar La verdad es que sí me gusta todo lo que comenta Y seguramente esto le va a ayudar El tener la mente abierta le va a ayudar en su carrera como actor Que ya la está haciendo muy muy bien Pero ustedes dígame qué opinan querido público Escríbanos por favor Acuérdense que yo les voy a estar leyendo los mensajes A lo largo del día Y estaré por ahí contestándoles por supuesto Sin ningún problema Voy a estar leyendo los mensajes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!